¡Hola, Rafa! ¡Hola, Tía! ¡Hola, Consuelo! ¡Hola, Tía! ¡Hola, Agustín! ¡Hola, Tía! ¿Cómo están? ¡Bien! Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué debemos hacer para tener una vida saludable? ¡Coger frutas! ¡Coger frutas! ¿Qué más? ¡Hacer ejercicio! ¡Hacer ejercicio! ¿Qué más? ¡Tomar agua! ¡Tomar leche! ¡Tomar agua! ¡Muy bien! ¡Y bailar! ¿Qué cosas hacemos acá en el jardín para tener una vida sana? ¡Bailar! ¡Bailar! ¡Hacer ejercicio! ¡Hacer ejercicio! ¡Comer! ¿Qué comida comemos en el jardín? ¡Cogida saludable! ¿Como cuál? ¡Como verduras! ¡Muy bien! ¿Y cómo hacen ejercicio aquí en el jardín ustedes? ¡Hacer ejercicio! ¡A ver! ¿Cómo hacen ejercicio en el jardín? ¡Muestrenme! ¡Ejercicio! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Muy bien! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!